¡Suscríbete al canal! ¡El bombero te llama! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¿Hola? ¿Zoológico de Buenos Aires? Ustedes tienen llamas ahí, ¿no? Bueno, escuchenme un segundito que acá le van a hablar. ¡Liberen a las llamas! ¡Liberen a las llamas! ¡No al encierro indiscriminado de llamas! ¡Basta de garrapeñada húmeda! ¡Liberen a los animales! ¡Liberen a Willy! Pero Willy ya está liberado. ¿Ah, sí? ¡Entonces encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¡Encierren a Willy! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Liberen a Willy! ¡Sí, sí, sí! ¿Hola, Arequito? No, escúcheme usted a mí. Dígale a la chica esa que canta que no revolé más el poncho de Vicuña, porque es mi ahijado. ¡Liberen a Willy! ¡Se va a agarrar con el ventilador de Tito a ver si lo perdés! ¡Que pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede negar! ¡A ver esa persona! ¡Que pierde un ahijado, pierde un amigo, nadie lo puede negar! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Suscríbete! ¿Cómo no entendiste? Llama a moto, llama a pie. ¡Es malísimo! ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Llama. Llama. ¿Qué? 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 ¿Por qué llama a la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¿Qué? 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 Con el chivo que chiva, o con la pava que pabea, o con la araña que araña, o con el rinoceronte que rinoceronta, o con el hipopótamo que hipotálamo, o con el cocodrilo que dambi, tuve que hacerlo. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Llama. ¿Qué? Llama. ¿Qué? Empecemos. ¿Hola? ¿Sudáfrica? ¿Sociedad Protectora de Animales? ¿Qué es eso? Quiero hacer una denuncia. Mi señora me pega. ¡Saltenga el viejo! ¡Saltenga el viejo! Dice que le haga respiración boca a boca. ¡No! Prefiero cobrar la herencia. ¡Sí! ¡La herencia! 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 Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Van a ser los 12 centavos mejor invertidos de mi vida. ¡Quiero ir al baño! ¡Por un diario que no me manche la alfombra! Hola Buenos Aires. Señor Narizota. ¿A usted le dicen banana? ¡Porque no tiene carozo! ¡Oy, mi Narizota! ¡Mándame 10 bolsas de pasto de la bombonera! ¡O mi cruel familia se encargará de tu amiguito! ¡Escucha! ¡Ca... caro señor Narizota! ¡Salieron a pasear! ¡Se fueron en martero por toda la ciudad! ¡Vámonos! 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 ¿Por qué llamas las llamas? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Ah! ¡Ah! La primera palabra Aguante gimnasia Jujuy ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos ¡Llama, llama que es tiempo de descuento! ¿Hola FM Jujuy? Ah, en la radio está re buena Quería pedir el tema Que me pincha el cardo del grupo Llamaradas ¿No lo conocés? Escucha Que me pincha, que me pincha el cardo Por delante y por detrás Que me pincha, que me pincha el cardo Con un vestido detrás Quiero grabar un CD Quiero ser Ricky Las ginas, los clubes fans Quiero una limusín Ir a lo de Mirta Quiero ser lo más Lo más de Zamora Quiero que me amen ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Hola, la que acá ¿Veterinaria? ¿Atienden Mutual? ¡El viejo se comió la luz del arbolito! ¡Pobre viejo ese! ¡Está la gá! No, no te llamo para que lo cures ¡Te lo quiero meter como baliza! ¡No me ponen en la terraza! ¡Así no chocan los aviones! ¡Es Baltasar! ¡Baltasar, Baltasar, punto con puntual! ¡Hey! ¡Baltasar, Baltasar, punto con puntual! ¿Por qué llama la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre Durante todo el día Telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos Elegí llamar Elegí Telecom ¿Qué querés para tu primera Navidad, mi amor? La Embajada de Bolivia Hola, Polo Norte, Santa Claus Quería hablar con tu hijo Mariano Claus ¡No está! ¡Fue el Waterclox! ¡Qué maupósforo! ¡Clovedor! ¡Clovedor! ¡Pedile un triciclo! ¿Cómo pedile un triciclo? Le pagamos a Mariano Claus ¡Rimemos con Claus! ¡Pedile un triciclox! ¡Que venga el Motoclox! ¡Que venga el Motoclox! ¡Que traiga bolas frailes! ¡Que traiga bolas frailes! ¡Que traiga bolas frailes! ¿Por qué llama la llama? Porque el 24 y 25 de diciembre Durante todo el día Telecom sigue y sigue con sus ya famosos descuentos Elegí llamar Elegí Telecom ¡Que traiga bolas frailes! ¡Que traiga bolas frailes! ¡Que traiga bolas frailes! Sociedad de amigos de la llama No sabe lo que me pasó Vino un escuadrón fashion Y me pelaron para hacer ponchos ¡Estoy sufriendo! Ni los planes de descuento me pueden consolar Tengo frío en este crudo invierno Sufro chuchos Y sobre todo Me siento feo Miren que lindo el poncho que me compré ¡Pasa la cera negra! ¡Que te despido el cuello! ¡Pasa la cera negra! ¡Te saco todo el vello! ¡Pasa la cera negra! ¡Que das como un camello! ¡Feo! ¡Feo! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos Las siguientes empresas a las que les interesa el país Auspician el comercial de planes de larga distancia de Telecom Telecom Hola Circo de Moscú ¿Quería proponerles un número? ¡El 3! ¡No es gracioso! ¡El 5! ¡Hablo con el lanzallamas! ¡Escúcheme lanzallamas! ¡No como más llamas! ¡Que le caen mal! ¡Yo le comí la pata al viejo! ¡Y me gustó! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me peguen! ¡Soy Jordano! ¡No me aprieten! ¡Soy un grano! ¡No me pisen! ¡Soy enano! ¡No me fumen! ¡Soy habano! ¡No me escuchen! ¡Soy soprano! ¡No me tienten! ¡Soy humano! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom Pagan menos ¡Soy Hulk! ¡Malufa! ¡Ay, es un jofruz! Van der Kerkop. Don Diedma y Zerukli. Docs del Dental Telecom tiene los mejores planes de larga distancia. Única que arrancó. ¿Tenemos los planes de Telecom? Sí. Menos mal. Hollywood, ¿ustedes hicieron la del chanchito que habla? A ver, pásamelo. Hola, cha-chan. ¿Te gustan las manzanitas? ¡Entonces te vamos a poner una en la boca! Acá los únicos animales que hablan somos nosotros, capille. ¿Quiere contratarnos para su próxima película? ¡Decíle que sí! ¡Decíle que sí! ¿Cuánto hay? Ajá. ¿Y si voy solo me la llevo toda yo? Ajá. Le dije que no. ¡No quiero compartir con mi familia que los amo! Amor, que sea grande, papás chicas. ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. Cuando tomás decisiones todos los días, aprendés a elegir la mejor opción. Qué pasto comer, duro o blando, cuán lejos escupir, metro, metro veinte. Y qué compañía de telecomunicaciones tener. Y vi los planes para llamar a familiares y amigos, y los precios de tiempo descuento. Y no duden. Yo ya elegí Telecom. ¡Qué capo soy! ¡Pero qué capo soy! Ahí, ahí, ahí está bien. Pero muy bien. ¿Dónde estuviste todos estos años, Chichi? Elegí los mejores planes. Elegí Telecom. ¿Con el circo, por favor? Ah, ¿qué tal? ¿Me pasa con el lanzallamas? Hola, lanzallamas, ¿qué tal? ¿Me lanzaría San Bernardo o así me ahorro el pasaje? ¡Así es que se lancen en primera! ¡En primera! ¡En primera! ¡En primera! ¡En primera! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Para! 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 Hola. ¿Santa Rosa? ¿Productora? Sí. Llamo por un documental sobre llamas que hicieron ustedes. Me sacaron apareándome con mi mujer. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo vieron todos los vecinos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no quiero hacerle juicio! ¡Quiero una copia para mostrarle y cobrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Una copia! ¡Una copia! ¡Una copia! ¡Una copia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo nos pudo salir tan salamín? Mire, doctor, disculpe que discrepe con vuestra teoría sobre el origen de los agujeros negros, pero... Como digo en mi libro, los agujeros negros y las llamas... ¡Te dije que no usara tanto el teléfono! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya va allá! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ya, ja, ja! Debido al rutilante éxito de la llama que llama y a que con la tarjeta Telecom Global controlás los gastos en llamadas de cualquier teléfono del país tengas la empresa de telecomunicaciones que tengas, en Telecom nos rompimos la cabeza pensando en un personaje Un viaje totalmente nuevo que llame desde el sur. Y aquí está. ¿Tienes la tarjeta Telecom Global, adorado hijo mío? Por supuesto, divino padre, hermoso y querido padre. Así controlamos nuestros gastos en llamadas. Hola, Puerto Pirámides. Que tenga muy buenas tardes. Habla otra llama. Nos gustaría donar para salvar a la baliena Franca Austrano. ¡Basta! ¡No vamos a tolerarlo! ¡Nosotros tenemos una trayectoria como para que ustedes la arruinan así! ¿Y si la arruinamos poniendo en internet fotos de ustedes desnudos? ¡De esta manera sí! ¡De esta manera sí! ¿Por qué llama otra llama? Porque aunque tenga otra empresa de telecomunicaciones, controla sus gastos en llamadas con la tarjeta Telecom Global. ¡Gracias! ¡Gracias!